Debido a que en la parte alta del barrio El Mirador estaban realizando la construcción de una carretera no permitida, la Secretaría de Gobierno intervino en la obra ilegal, suspendiendo las labores de remoción del terreno y empezando un proceso sancionatorio en contra de los responsables. La Secretaría de Gobierno actuó, tomó las medidas del caso y empezó las averiguaciones para determinar quién había infringido la norma frente a la construcción de una carretera sin la previa autorización en un predio que es privado. Ante el hecho, la Administración Municipal determinó que la vía no se seguirá construyendo y que se estarán adelantando los procesos necesarios para realizar una sanción a aquellas personas que hayan infringido la ley construyendo una carretera en un sector privado. No se continuó la carretera, no se está haciendo ningún tipo de trabajo en ella. En principio la vía vamos a destruir y vamos a dañarla, pero en vista de que es un predio privado debe surtirse un debido proceso para no incurrir en fallas procedimentales que después traigan sanciones para el municipio de Becho. Por ahora la Administración se encuentra averiguando quiénes son los verdaderos dueños del lugar para continuar con el proceso.